¡Suscríbete! Sí, la verdad que San Vicente siempre ha sido un campo complicado Que yo recuerdo, yo creo que he ganado una vez Y en el campo de tierra, dos veces Y la verdad que siempre se nos han complicado dos partidos aquí No sé por qué, el primer año con una expulsión de Tete Otros años porque le metían una intensidad increíble Y creo que nosotros ahí sí que hemos acertado desde el minuto uno Metiendo un ritmo, una intensidad Y sobre todo en balones divididos Metiéndoles las mismas ganas que ellos La primera parte, los primeros 15 minutos no ha sido vistosa Porque el campo estaba peligrosísimo No había agarre y facilitaba el error Con mucho desgaste físico A partir de ahí, y que hemos abierto el marcador Creo que ellos han bajado un poquito el pistón Entrar con 0-3 al descanso Creo que ha sido una losa para el San Vicenteño Y luego la segunda parte, nosotros por algo nos caracterizamos Porque seguimos igual, queremos más Que es nuestra obligación Quizás que no con tanta verticalidad Porque ellos han juntado líneas y nos han dado el balón Y ahí han surgido figuras como Rubén, Cristo, Dieguito Que ha hecho un hat-trick en 20 minutos Y la verdad que se le ve que va a otro ritmo El partido estaba roto también Pero con barro y esos cambios de ritmo Y esa velocidad hacía tiempo que no se veía Contento y alegre por la incorporación Pero ya pensando en Calamonte Creo que va a ser una fiesta del fútbol Porque van a venir mucha gente de Calamonte Y yo espero que nuestra afición también Nos apoya como nos está apoyando solo Hablando de este partido Hay varios detalles Por ejemplo, centro del campo con Javi Pérez y Curro A pesar de la dificultad del césped Que estaba muy resbaladizo Se ha hecho con el control Creo que hemos visto la versión de Curro También más trabajadora de toda la temporada He visto un Curro que hoy ha aportado muchísimo un ataque Pero muchísimo en defensa Manteniendo muy bien el equilibrio en el doble volante Y luego quiero que me hables un poco también De la nueva versión de Ruano En la segunda parte de esa probatura de lateral derecho Que ya jugó contigo en arroyo Bueno, las fichas las colocas Depende también de lo que tengas Y las molestias que haya Pereira estaba tocado con molestia Aunque quería jugar y podía jugar Igual que Willy Pero creo que hemos acertado Dándole descanso a los dos En el descanso Tomillo Tiene una sobrecarga Y entre sacar a Pereira Y mover a Lolo en lateral derecho Pues elegimos Ruano que ya lo he hecho otra vez Ellos tampoco tenían mucha presencia en ataque Y era fácil Las probaturas no me gustan Pero quizás este partido Pues hemos probado algo Porque con 0-3-0-4 se puede hacer El doble pivote Es que no tenemos a más Es que la otra opción Es meter a Pereira Y adelantar a Salva Y si queremos guardar un poquito Me referías sobre todo al trabajo de Curro Sí, sí, sí No discutir el pivote Sino el trabajo que ha tenido Curro Claro, es que es lo que tiene que hacer Si no La competencia es muy alta El que no corre No juega El que no es intenso No juega No solamente es correr Si no esto estaría lleno de tíope Sino hay que luego sacar la calidad Pero la intensidad Y el correr Y el trabajo Eso son piezas Que creo que desde el primer partido Se han demostrado Que todos quieren Y todos lo hacen Incluyendo a Curro Que es uno más Y la verdad que está actuando A un nivel muy alto ¿Lo de Ruano es algo circunstancial O es algo que se puede ver De aquí a en adelante? Se puede ver Se puede ver Tiene mucho recorrido Se incorpora bien Tiene buen centro Tiene todas las características Para ser un buen lateral ofensivo Pero no es ahora mismo Un objetivo del cuerpo técnico Al contrario Queremos fortalecer Ese lateral derecho Creo que una de las premisas Importantes Para lograr objetivos Es que sea fuerte defensivamente Y eso pasa porque La línea defensiva Tenga concentración O tenga desvistes Y ahí quizás tenemos que Meter un poquito más No de nivel Sino de atención Porque luego tenemos Creo que muchas Plan A Plan B Plan C Como se dice actualmente En los medios de comunicación Para tener variables Por abajo Por arriba Como dicen Por dentro Por fuera Nosotros podemos hacerlo Luego habrá partidos Que nos salga Como el día del arroyo Y habrá partidos Que sí como hoy Pero creo que han sido Rivales distintos El sanbietteño Ha sido un rival digno Pero nosotros hoy Hemos producido Nuestra mejor versión Tanto en juego Como en pegada Porque hemos tenido Mucha pegada Ahora buena Juan, suerte Con Dieguito Dos nombres hoy Que se escriben Con mayúsculas En el de Extremadura Por sus goles Por su aportación Al equipo Especialmente La de Cristo Que se le dice al principio Y luego la llegada De Diego Que ha estado Un par de entrenamientos Y prácticamente a jugar Aunque él conoce ya Un poco la idiosincrasia De la Extremadura Cristo Bueno, faltaba Faltaba marcar también Para coger confianza Pero sobre todo Que la Extremadura Marcara No solo Cristo o Diego Sino que marcara Porque dan 180 minutos Sin marcar Sí, aquí el objetivo Es común Que la Extremadura Cumpla los objetivos Luego Quien marque O quien dé los goles Da lo mismo Sí que gusta marcar Pero lo importante Es que el equipo Vaya ganando Vuelva a la senda De la victoria Después de dos empates Ante dos rivales fuertes Y nada Una victoria En un campo muy difícil Aquí no va a ganar cualquiera Y la verdad Que hemos hecho Un gran partido Y muy contentos La verdad es que el partido Sánchez ha arreglado pronto Pronto digo Cuando se ha abierto la lata En el primer gol Pero estos son los partidos Que como no marques Y llegues a la segunda parte Con el partido igualado Se complican mucho Sí, el míster nos lo ha dicho Que como no estuviéramos Intensos y fuéramos nosotros Este equipo Nos podía plantar mucha cara Como tú bien has dicho La clave era Marcar cuanto antes Hemos tenido la suerte De abrir la lata pronto No hemos salido bien al partido Pero bueno Yo creo que el gol Nos ha ayudado mucho Y a partir de ahí Pues se ha abierto el partido Y con nuestra rápida arriba Y la solvencia que tenemos atrás Yo creo que Que hemos sido Claro vencedores Diego ha sido el que ha marcado Tres goles Todos en la segunda parte Yo creo que en 25 minutos En un half-tree Yo no sé si será el half-tree Más rápido De la historia de Extremadura Seguro que sí De la corta historia Del Extremadura En deportiva Diego Bienvenido de nuevo a casa Y supongo que muy contento ¿No? Sí, muy contento No ya del half-tree Sino de los tres puntos Que hemos conseguido Como ya dice Cristo Era un campo difícil Y bueno Se ha sacado la victoria De estos tres puntos Después del empate La semana pasada Lo que sí despejamos duda Es que vienes en forma ¿No? Que has estado entrenando Continuamente Y aunque no has disfrutado De minutos con el Atlético B Si te vemos en forma ¿No? Sí, bueno La verdad que Vengo con ritmo Pero Bueno, a coger el ritmo de ellos Que ellos tienen más ritmo de partido Y ya está Seguir y no queda otro También os quería preguntar un poco Por el trabajo del equipo Y por Javi Pérez Es que es muy fácil También plantarse solo En deporteros Vaya regalos Que hace Javi Pérez Sí, la verdad Que en Fulista No vamos a descubrir Nosotros la calidad que tiene Yo principalmente Yo cada vez que levanto la cabeza Ya sé que me va a buscar Y por lo tanto Intento hacer desmarques Y sé que me las va a poner Así que intento aprovechar Las que me ponga Porque es un gran pasado Ha habido una tuya, Diego Ha sido fantástica Sí, el primer gol Yo cuando he levantado la cabeza Ya he hecho el desmarque Pues sabía que me la ponía Ha sido muy fácil La verdad que He jugado Con una calidad tremenda No lo conocía Pero los resumos que he visto De este año Increíble Cristo Estar segundo ahí En la clasificación Incomoda Evidentemente a cada uno Le gusta estar Mientras más arriba Mejor primero Pero son un punto de diferencia Con el Badajoz Uno por encima del Jerez Que no hay que perderle de vista Y cuidado con el Calamonte Que es el que os visita El próximo domingo Y que a pesar de los resultados Puede hacer cualquier cosa Está claro que el objetivo Es cada campeón Y para cada campeón Hay que ser el primero Ahora vamos tercero Hay dos equipos Que están mejor que nosotros Por lo tanto Hay que ponerse a trabajar Más todavía si cabe Para cogerlo Pero bueno Nosotros como ya he dicho No vamos a mirar A ningún rival No vamos a ser nosotros mismos Como el míster dice Trabajo, trabajo, trabajo Y esperar que ellos fallen Y nosotros pues No falla ningún partido Para intentar Coger el primer puesto Me parece Marrero que Aquí el que no corra No va a jugar Correr con control Si no habría muchos etíopes Ha dicho literalmente Pero fuera de bromas Diego Una competencia también Muy alta en la Extremadura actual Sobre todo en tu zona de juego En tus tres posiciones Sí, bueno Ya antes de venir aquí Lo sabía Pero bueno A trabajar y no queda otra Por el bien del equipo Es un gran equipo La parte de arriba Pero bueno ¿Cómo ha sido un poco La experiencia en el Atlético? Porque es verdad Que ellos te han renovado Y te han cedido Sí, he renovado un año más allí Y bueno Me han cedido Pero la experiencia ya sabéis Es un gran club Y bueno Es una experiencia que llevo Y que volverá a tener Suerte, eh Diego Muchas gracias Muchísima suerte para el futuro Gracias